Música El toro se abrió y el toro lo todo y se vino Juan Peraza no Juan Peraza no Juan Peraza se le apartó y el toro se cayó Amarillo Juan Toro el toro está solo mira, mira Verde con el toro Juan Peraza no el toro se paró a seguir corriendo hacia los colores de la manga Juan Peraza no ¿qué significa lo? el toro que se vino Juan Peraza lo salió partó por la tarancana y se volvió al toro ¿cuál fue? Zula, 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 Zula Luis Torreñas Radical Luis Torreñas Luis Torreñas Dinastía Torreñas Radical Cac, Cac Cac El toro se paró Radical Luis Torreñas Radical todo lo que se vino trochando y quedó hacia el tapón de la manga con Luis Torreñas el del Radical a punta de mota esto no aguanta la cadera y rojo que era por ahí verde ubíquense no hay más llamadas hay uno solo dos minutos dos minutos Radical Luis Torreñas todo lo que se fue hacia el tapón de la manga Torreñas se lo enrayó echando a escuela Torreñas Torreñas se lo apartó por fin y el toro se sentó verde con el toro verde con el toro verde con el toro Juan Peraza Manny Klopp Juan Peraza hoy en la celebración de los 472 años de Marquisimeto Lara la ciudad que el puscular de Venezuela un minuto afamilita la de Miguel salió por todo y se cayó el toro amarillo con el toro amarillo con el toro Omar Hernández en su importadora 30 segundos 35 más ahora el verde con el toro ahora el verde con el toro Juan Peraza tiempo vencido Juan el tiempo se acabó venga a buscarlo Cristóbal ganadería Cristóbal Torrealba excelente ganadería vale vamos con el resultado del turno número 5 Oswald Hernández es una coleada efectiva Luis Torreña tiene una coleada nula explicación del artículo 35 y Juan Peraza tiene una dos tres colores efectivas y el toro de la puerta en la casa 2 3 3